Jesús, nuestra Pascua, por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes, que el Señor resucitó, despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo revestidos del Señor, dejad al hombre viejo revestidos del Señor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, Dios se hizo igual al hombre, nos habla por su Hijo que es maestro y salvador, nos habla por su Hijo que es maestro y salvador. Pascua sagrada, oh Fiesta del Bautismo, renacidos por el agua, somos hijos del Señor, renacidos por el agua, somos hijos del Señor. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua salvadora, al pueblo prisionero, el Señor ya rescató, al pueblo prisionero, el Señor ya rescató. Pascua sagrada, oh Pascua redentora, Jesús es el Cordero que por todos se inmoló, Jesús es el Cordero que por todos se inmoló. Jesús, nuestra Pascua, Jesús es el Cordero que por todos se inmoló, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua sagrada, oh Pascua sagrada, oh Canto de alabanza, su nombre alabemos porque eterno es su amor, su nombre alabemos porque eterno es su amor. Jesús, nuestra Pascua, Jesús, nuestra Pascua, por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. El Señor Jesucitó, aleluya, el Señor vive para siempre, aleluya, el Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra paz, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No busquéis entre los muertos al que vive, se cumplieron las promesas y resucitó. El Señor Jesucitó, aleluya, el Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra paz, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Donde está muerte, tu muerte, tu victoria, el Señor resucitado es el vencedor. El Señor Jesucitó, aleluya, el Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra paz, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestra víctima inmolada, Jesucristo, celebremos nuestra paz, aleluya. El Señor Jesucristo, aleluya, el Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra paz, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En la cruz le dimos muerto, fracasado y destruido, pero Jesús resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Un despojo abandonado, despreciado y escupido, pero Jesús resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Se murió nuestra esperanza, nuestros sueños se perdieron, pero Jesús resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Y la muerte se creía, vencedora para siempre, pero Jesús resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, ala, aleluya, aleluya. Gracias por ver el video.